Música Bueno, con esta musiquita veamos a donde nos encontramos con Eric Calcaño. Eric, ¿por donde anda? Y acá estoy, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, atrás de la catedral, en la famosa calle de las brujas, donde las señoras brujas tienen todos sus carritos, donde venden todo para el conjuro. Así que cualquier cosa que sea necesario, acá proveen alta tecnología. Y estoy acompañado por dos amigos que nada podía destinar a un señor nacido en Lodz, Polonia, el 25 de febrero de 1908, y que tuvo que escapar de las persecuciones en Europa para venir a recalar a la Argentina, con un noble, con un descendiente de la realeza, que nació el 19 de marzo de 1738. Estoy hablando, por supuesto, de Tupac Amaru, más su verdadero, su nombre verdadero, no, el nombre también porque se lo conoce, José Gabriel Condor Canchi Novera, de Tupac Amaru, o Tupac Amaru II, su título real, de Inca, y Boleslao Lewin, que es quien nació en Polonia, huyó a las persecuciones, estuvo exilado primero, instalado en Uruguay, y después ya directamente se convirtió en un brillante profesor de historia de las universidades de Rosario y La Plata. Así que no me pregunte de qué cuadro, era hincha Boleslao. Y una persona que quizás le debemos, la mejor biografía de Tupac Amaru, escribió varios libros, Tupac Amaru y los origen a la independencia hispanoamericana, Tupac Amaru, su época, su lucha, su hado. Es cierto, dice Tupac Amaru, me ha tratado muy bien Boleslao, es un gusto. Gracias, majestad, le dice Boleslao, es un gusto hablar con un monarca de su talante. Y resulta que en los estudios de Boleslao Lewin, nos cuenta que estuvo en Perú y en Bolivia, estudiando toda la cuestión de Tupac Amaru, y lo primero a notar es que José Gabriel Condorcankio recibió una excelente educación para la época, es cierto, dice, era bastante buen estudiante, y hablaba varios idiomas, no solo hablaba el castellano, también hablaba latín, también hablaba quechua, y con el tiempo y con toda la investigación que Boleslao Lewin nos brinda, vemos cómo trata de llevar a una transformación de lo que existía. Es horrible, dice Tupac, los indios realmente eran tratados de una manera espantosa. Lo que yo quería era que se restableciera un poco una sociedad más justa. Es cierto, dice Boleslao Lewin, es muy interesante ver que en un movimiento de Tupac Amaru no es un movimiento esencialmente indigenista, sino que rápidamente se da cuenta que tiene que conseguir el apoyo de todos los otros sectores de la población, los descastados, los ambos por ejemplo, pero también de los criollos, de los descendientes de los españoles. ¿Sabe por qué hizo Tupac Amaru? Muy simple, porque los criollos sabían manejar armas, nosotros no, los indios no nos dejaban manejar armas, nos tenían un miedo, nos tenían un culete, pero bueno, sí, yo traté de armar lo que ustedes llamarían hoy una alianza de clases. Claro, dice Boleslao, eso es muy importante y eso lo refleja muy bien, por ejemplo, acá el Inca, cuando proclama don José I, por la gracia de Dios, Inca, rey del Perú, de Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continentes de los mares del sur, duque de la superlativa, señor de los Césares y Amazonas, con dominio sobre el gran Paititi, comisionado y distribuidor de la piedad divina por el ario sin par, cuanto es acordado por mi consejo en junta prolija, por repetidas ocasiones, ya secretas, ya públicas, que los reyes de España han tenido usurpada la corona y los dominios de mi gente cerca de tres siglos, pensionándome los vasallos con importantes gabelas y tributos, cizas, lanzas, aduanas, alacabas, estancos, contratos, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás ministros, todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia en almoneda con los escribanos de esta fe, a quien más puja y a quien más da, entrando en esto los empleados eclesiásticos y seculares del reino, quitando vidas a él, lo que no pudieron o no supieron robar, todo digno del más severo reparo. Y esta era, sí, sí, esta es la proclama que hice en la ciudad de Silos, dice Tupac Amaro. Y lo que vemos ahí, dice Boleslav Levin, es prácticamente el espíritu de la ilustración europea, porque lo que se busca es terminar con el feudalismo, imperialismo, colonialismo, ese da feudalismo, y la alianza de clases, que acá el Inca quería llevar adelante, precisamente lo que buscaba era la independencia de España. Y el sistema de poder en España, sigue Boleslav, que está muy entusiasmado, el sistema de poder de España en América era el administrativo, la realeza, por supuesto, pero también era la iglesia, y esas dos cosas se juntaban en el santo oficio, es decir, en la Inquisición. Por eso, dice Tupac Amaro, una de las cosas que van a hacer los revolucionarios del Río de la Plata va a ser abolir la Inquisición. Y lo que yo trataba de hacer, nos dice, era precisamente terminar con todas estas cuestiones que nos tenían muy mal. Y algo más, dice Boleslav, que sigue muy entusiasmado, el consejo de Tupac Amaro, un consejo en el cual había muchas mujeres, en particular su esposa, Micaela Bastidas, que emprendió apasionadamente la lucha independentista, no sólo por la redención de los suyos y por un proyecto nacional que forzosamente era continental, sino porque también, como indias, eran terriblemente despreciadas por los españoles. Así que acá había una contradicción clara, los españoles, los realistas, los colonialistas, los criollos, que estaban a veces unos de un lado, otros del otro, y inmediatamente cuando se lanza la rebelión de su majestad, el Inca, mandan una columna de soldados a la represión, dice Boleslav. Sí, así es, dice Tupac. Lo que pasaba es que nosotros estábamos peleando contra el Santo Afís, estábamos peleando contra el rey de España, y pues nos mandaron un ejército. Nosotros juntamos unos 5.000, 6.000 soldados, criollos, mestizos, ambos, pero pocos sabían manejar armas. Pero igual, había que salir al encuentro, y la batalla se da en San Garagá, y ahí es una victoria de las armas de la libertad. Y ahí Boleslav Levin dice, claro, porque los españoles eran más o menos 2.000, y eran soldados muy bien entrenados, pero no pudieron, y los índios, como no tenían armas, los atacaban con piedras. Y los pocos criollos que tenían armas, efectivamente a los tiros. Y al final los españoles se refugiaron en una iglesia, la iglesia asaltó el polvorín de los españoles, se quemó la iglesia, prácticamente todos los españoles, los europeos, fallecieron, y lo que fue notable, dice Levin, es que después de la victoria, o la primera victoria independentista, patria, indígena, Tupac Amaru mandó curar a los heridos. Pensaban que lo hicieron pasar a los cuchillos. Es decir, por un lado, una idea de independencia, de modernidad, de terminar con el feudalismo, que es la de José I, Inca, Tupac Amaru, y del otro lado, la civilizada Europa, que quería pasarlos a deshuello a todos, que es lo que van a hacer una vez que Tupac Amaru sea traicionado y entregado a los españoles. Así es, son momentos muy tristes, y Tupac Amaru sobre todo porque no tuvieron piedad. Una masacre terrible con todos los compañeros y compañeras que se alivieron a este movimiento, ganaron cruelmente. Esté un poco emocionado a Tupac, así que Boleslau me toca un brazo y le dice, no, lo que pasa es que cuando fueron capturados, ejecutaron a toda la familia de Tupac Amaru en frente de Tupac Amaru y de su esposa, Micaela Bastidas, un tío, los hijos, la propia Micaela, que le quisieron hacer el garrote vida y al final terminaron asesinándola de un modo abyecto, y a Tupac Amaru intentaron descuartizarlo, pero no pudieron. Qué notable, ¿no? Bueno, todo esto para resaltar que hoy también en estas hermosas calles que estamos caminando en este momento con Tupac Amaru y con Boleslau Lewin, recordar que hasta no hace poco en Bolivia también hubo personas que se levantaron contra un régimen que era una alianza de clases, que rescataba a lo indígena, tanto que el presidente era descendiente de los pueblos originarios, que funcionaba con parlamento, con leyes, y que otras personas, que ni siquiera tenían la excusa de ser realistas o defender a un tirano de lleno de los mares, ingresaron al palacio presidencial con Biblias, proclamándose evangelistas. No estaría mal, dice Tupac Amaru, que de vez en cuando leyeran la Biblia en vez de blandirla. Claro, el catolicismo ya, con la conducción de Francisco, ha cambiado el discurso de Francisco justamente en un viaje a Bolivia, es fundamental. Dice Boleslau Lewin, y creo que es importante recordar siempre de qué lado están los civilizados y de qué lado están los bárbaros. Cómo después de todo también estamos en una historia muy dialéctica, en la cual de nuevo se trata de apelar a cuestiones muy oscuras, pues la religión poco tiene que ver con la política, y en la política lo importante precisamente es la democracia. Así que con esta evocación de la rebelión de Tupac Amaru, del excelente libro de Boleslau Lewin, nos vamos bajando porque acá hay mucha altura. Es cierto, me dice Boleslau Lewin, acá la pelota no dobla. Bueno, así que muchas gracias. Boleslau Lewin, acá la pelota no dobla. C 6000 kules de Tupac Amaru, también la ledencia de Tupac Amaru, se la obra de Boleslau Lewin, y en la Varstaca Amaru,